¡Hola, hola, hola, hola! No os perdáis nuestro nuevo... ¡Lidia! Bueno, como veréis, estamos en plena naturaleza porque hoy, hoy, vamos a hacer una cosa que ellos tenían muchísimas ganas y es que, Claudia... ¡Ya! ¡Vamos a hacer la mano en arcilla! Hemos comprado esta arcilla. Blanca. Súper chula. Súper manejable. Y vamos a hacer... Vamos a hacerla en círculo para que quede la forma de la mano de ellos. Y después la colorearemos, la pintaremos o compraremos acuarelas y pondremos la fecha y el año para que nos quede para siempre. Entonces, vamos a empezar. ¿Os habéis lavado las manos, chicos? ¡Sí! ¡Mira! ¿Seguro? Sí. Bueno, nos hemos venido al campo porque aquí se puede potrear, manchar y hacer todo lo que queramos que no en casa que estamos... ¡Uy! Ten cuidado, que hay que limpiar. ¡Uy! Ten cuidado, que hay que recoger. ¡Uy! No hagas eso. ¡Uy! No hagas lo otro. Así que a ver qué tal se nos da la arcilla blanca. Bueno, venga, Paola, ábrelo. ¡Uy! 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 Bueno, vamos a hacer particiones, ¿vale? para que, a ver si nos da, para que hagáis una mano cada uno, ¿vale? Vale. Bueno, a ver, tenéis que hacer un círculo, y después dentro de ese círculo tenéis que hacer vuestra mano. A ver, ¿cómo así? Claro, que salga vuestra mano, como cuando la pintáis en un papel. ¡Ya, ya! ¿Ya? Bueno, venga, ahora empezamos a aplastar. ¡Ya, ya! ¡Ostras, esto parece una pelota! ¡Ya, ya! Pues venga, aplasta. Aplasta, 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 y después tenéis que poner vuestra mano. Yo creo que ya, ¿no? Claudio, ¿tú qué? Yo creo que sí. Venga, y ahora empezáis a aplastar. Yo creo que eso está más duro de lo que se ve, ¿no? ¡Es que aquí hay agua! No pasa nada. Venga, hay que mordear bien, ¿eh? Si no mordeáis bien la masa, no sale vuestra mano. Bueno, ¿qué tal? Bueno, yo ya creo que... No, es que bueno, hay que... La puedes poner un poco más junta, ¿no? Mira. Ahí, ¿no? Y ahora vamos a empezar a marcar. Venga. Yo creo que ya la mía ya, ¿no? La tuya sí. Vamos a empezar a marcar los dedos, ¿vale? Vale. Ay, es que estamos aquí en esta mesa 14, por favor. A ver, Paola, vamos a ayudar a Paola a marcar los dedos. Ahí. Vaya, no salió mi mano. Ay. ¿Y Claudia? ¿Ha podido marcar su mano o qué? Claudia, ¿pero estás sacando los dedos del sitio? Yo no. A ver, levanta la mano. Están ahí los dedos medio, medio, ¿qué? ¿Veis, chicos? Las manos. A ver, Paola. A ver, Paola. Mira el novio. Más o menos, más o menos. ¿Y la mía? Y la tuya, ahí va más o menos también. Bueno, a ver, esto está saliendo un poco desastroso, ¿no? Sí. Porque no sale la mano porque yo creo que es que es tan fina la masa que dejamos para la mano que, claro, nos deja, digamos, hundir la mano para los dedos. Mira. El que mejor ha salido ha sido Fran. Sí. Pero bueno, también podemos untar la masa entera y poner un dedo cada uno. No. ¿No? Pues a ver cómo hacéis la mano. Mira, pues, la equipamos muy fuerte. O podemos hacer otra cosa. Podemos, mira, podemos untar la masa, ¿no? Podemos untar la masa. Una vez que untemos la masa, la hacemos bien grande, que quepan las tres manos. Que quepan las tres manos también, puede ser una idea. Bueno, vamos a ver lo que yo he dicho. A ver si funciona. ¡Uy, el gallo! ¿Hacemos lo que yo he hecho? Venga. Venga. Vamos a... Venga, a ver. Juntad las masas. Venga, vamos. Venga, juntadlas con las mías. Esperaros, esperaros, esperaros. El gallo está avisando porque estáis tardando mucho tiempo. El gallo es nuestro reloj. Claudia. Bueno, yo le pongo que toca la masa. Mirad cómo se me han puesto los dedos. Súper, súper blanca. ¿Y yo también? Creo que es sal, ¿no? No es de la masa, que como es blanca, pues, se queda las manos pintadas. Sí, porque, mira. Espérate. Esperaros, esperaros. Esperaros, que la masa es blanca. Bueno, Claudia está haciendo la masa aquí, súper, casi tirada, vaya. ¿Para que cabe la mano? ¿Qué pa'? ¿Qué pa' la mano? Porque si no cabe, lo saco. ¿Y si le echamos un pelín de agua a la masa? No. No. ¿No? ¿Por qué? Porque no. Vale, a ver. ¿No funcionaría? No. Mira, ponen las manos. A ver, una en una. Gracias, con tu mano. No la hay. A ver. Bueno, yo creo que no les va a salir porque están ahí poniendo todas las manos. La masa ya la tienen. La han dado 50 vueltas. Y las manos no les caben, básicamente. ¿Cuándo, chicos? No. Esa la va a trasparar. ¡Oh, me dejáis a mí! Es que se os va a secar la masa. Es que... Con el viento, ¿qué hace? Sí. Y que le estáis dando vueltas ahí a la masa sin parar, se seca. Se secó. A ver. Le vamos a echar un poco de agua. A ver, hazle una pelota, que le vamos a echar un poco de agua. ¿Una pelota? ¿Cómo? Venga. Venga, pero haz una pelota con la masa. Ah, vale, una pelota. Bueno, espérate, porque este es... Coge de vuestra mitad. ¿Qué mitad es esta? ¡Oh, la más chica de mí! Sí. Bueno, qué ruido tenemos. ¿Eso de qué es? De la motocicleta. ¿Sí? ¿De qué, Fran? De la motocicleta. Bueno, de aquí viene el ruido. De la mula mecánica. ¡Vamos, Fran! ¿Verdad? Bueno, Fran, después de dejar la mula mecánica en su sitio, se incorpora de nuevo a seguir haciendo la mano. ¿Qué tal? ¿Sacamos algo o no? Sí, porque antes nos estaba saliendo y no la hemos tenido que destrozar. No. Bueno, entonces, ¿qué ha sido culpa mía? Sí. ¿Sí? 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 Sí. Yo creo que no. Bueno, a ver, chicas, ¿conseguimos hacer algo o qué? ¡Sí! Ay. Yo creo que no, ¿eh? Sí. Yo creo que no. Yo ahí veo de todo menos una mano. Mira, la mía y acá ve. Vale, venga, pues ahora empuja para que salga tu mano. Pero es que los dedos están fuera, Claudia. Hombre. A ver, Paola, ¿qué tal? Fran, ¿ha lavado la masa? De aquí va a salir todo menos una mano, Fran. ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Hala! Otra vez se la caí. Mírala. Yo creo que mejor que hagáis cada uno su letra. Su letra de... ¿De nombre? De nombre, claro. Porque la mano yo creo que es un imposible. ¿Qué te ha pasado, Fran? Ay, vamos a darle para arriba las mangas. ¡Ay! Se rompe, mamá. Se rompe, bueno, pues hacé lo que queráis. Ha sido un imposible esto de la mano. No, no se rompe, mira. Pero ¿por qué no hacéis la letra como es la letra, con toda la masa? ¿No? ¿Ah, sí? Agua, aquí no agua. Vale. Bueno, Claudia ha cogido un mortero, creo que es, ¿no? ¿Claudia? Sí. ¡Doblo, doblo! Y va a hacer su letra. Que moja mejor. Claro, moja. Se maneja mejor la masa. Pero yo estoy diciendo que hagáis vuestra letra. No os enteráis, ¿no? Mira, la uña es blanca. ¿De cómo es o qué? Claudia. ¿Qué? ¿Te enteras de tu letra? Sí. Mira, sí. Sí. Chicos. Y así. Claro. Esto. Hostia. Ahora. A ver cómo va esto. ¡Hala! Claudia, esto su fe. Muy bien. Y ahora Paula va a hacer su fe. Ay, no puedo. Es que yo creo que deberías hacer dos palos, Paula. Una para el palo de la P y otra para la curvita de la P. ¿Sabes? Y Fran, pues, tiene ahí sus dos palitos, ¿qué? Sí. Y ahí su palito, ¿qué? Y otro, ¿qué? Eh, de la F, ¿verdad? Buena vez que termina todo esto. Sí. Así, así. Pero eso... Y se te cae atrás. Y uno. Así. ¡Hala, qué guay! Toma ya. Ya te he hecho mi fe. ¡Olé! Claudia está ayudando a Paula. Hombre, eso ahora mismo parece, no sé, un cazamaliposas, vaya. La de Claudia es que es un churro doblado. Un churro doblado. Bueno, ¿Paola consigue su fe o no? Sí, la he ayudado yo y ya la hemos conseguido. ¿Veis? ¡Bien! Ya hemos conseguido la pez ahora. Y la F de Fran. Pero ahora quiero... Y el churro circular de Claudia. Bueno, ahora lo vamos a dejar que se seque. Aquí en la mesa. A Fran, Fran, que está teniendo problemas con sus palos de la F. A ver. Pero sí. Se lo ponemos arriba. Ahí, ahí, ahí. ¡Lo voy a dejar! Ahora lo vamos a dejar que se seque. Sí. Y se ponga durito. Durito. Como muestras manos. Y mirad las manos. Y nos vamos a lavar las manos. ¿Verdad? ¿Sí, tú? ¡Guau! ¡Oh, vos! Y entonces, cuando se seque, pues podremos pintarlo. Que yo creo que esto sí. ¿Y cuánto? ¿Y cuánto? Bueno, ¿qué estáis? Muy contentos, ¿no? Sí. ¿Van cómo han terminado las manos? Súper blancas. Súper blancas. Pues ahora hay que lavárselas. Mirad las muñecitas. ¿Verdad? Yo me quiero. Esto, así, tiene que quedar así ya. Ah, sí. Así de durita, así. ¿Ve? Como se ha quedado en vuestras manos, tiene que quedar después. Mira. ¿Veis esta cosa? Tiene que quedar después en la mesa. Claro que se ha secado. ¿Veis esta cosita, esta cosita? ¿Por aquí? Sí. Pues así se seca. Claro. A ver. No, todavía no se ha secado. Bueno, mientras se seca las letras, hemos venido a... A por las cabras. A por las cabras, ¿verdad? Para guardarlas. En ese sitio, ¿verdad, Paola? Sí. Para cambiarlas de cerca. Para cambiarlas de cerca. O nos están corrigiendo... Y también para darle de mamá a los chivos. Y también para darle de mamá a los chivos. Claro, claro. Nuestra ayudante nos ha dicho que para cambiarlas de cerca. Cuidado. Mirad el ayudante. El ayudante ahí lo tenemos, ¿verdad, Paola? Bueno. Ha sido un fracaso total. No. No, ¿por qué? Es que nos ha puesto duro. Eso sí. Está seca. Sigue... Hombre. Blanda, blanda no está. Pero... La vía está seca, mira. Pero tampoco está dura. Y si se mueve, se rompe. Como la pasa a Paola, ¿verdad, Paola? ¿Eh? Así que... Pues nada. Fracaso. Se me ha trato. Absoluto. ¡Paola! Fracaso absoluto. Sí, o justo. Seguir viéndonos al fracaso de la ley.